¡Caroline! Caroline, ella es la señorita Winters. ¿Vienes de Nueva York? Así es. ¿Cómo es Manhattan? Iré a vivir allá a los 16. Caroline tiene la fantasía de que voy a consentirlo. Mi mamá tiene la fantasía de que escaparé si no es así. Así que vino a ser niñera del demente. ¿Qué te he dicho sobre usar esa palabra? Le daré clases a David. Suerte. Ninguna puede durar una semana. Señorita Winters. Por favor, llámame Vicky. Aléjese. ¿Cómo poseemos algunos botes pesqueros? Viejos botes que nadie contrataría. Y la madre de David en el fondo del mar. Caroline, a tu habitación. Todos aquí se ocupan de él y a nadie le importa cómo me siento. ¿Acaso te lapidaron? Trataron de lapidarme, querida. Y no funcionó. ¿Cuándo permitieron Mujeres de la Noche en Tierras del Estado? Caroline. Es un placer conocerle, señorito David. ¡Niños! Aléjense de ese hombre. Dijo que su nombre es Barnabas Collins. Y estoy segura que me llamó Zorra. Suficiente, Caroline. No me siento cómoda discutiendo eso contigo. No sientas temor, niña mía. Solo busco consejo en el arte de cortejar a una mujer de esta era. Tierra. ¿Y qué mejor si me lo enseña una mujer de tu edad? ¿Cuál es tu edad, si puedo saber? Quince. Quince, y aún sin esposo. Deberías darle uso a esas caderas fértiles antes de que tu vientre acabe marchito y muera. Eres raro. Pero, ¿te parece que soy raro para una mujer de esta tierra? Es obvio que hablas de Vicky. Ella tiene las caderas más fértiles que alguna vez haya visto. Eres raro en verdad. ¿En serio crees eso? Eres mojigato, propio y anticuado. Y Victoria. Ella no es propia. Le gusta fingir que es rock and roll. Pero seguramente es estilo Carpenters. ¿Te refieres a que los carpinteros la atraen? Los Carpenters son músicos, estúpido. Ah, música. Sí, soy un fanático de la música actual. I'm a picker. I'm a greener. I'm a lover. And I am a sinner. I play my music in the sun. Creo que a Shakespeare le faltó elocuencia. Ok. Si quieres acercarte, tendrás que cambiar tu forma. Olvida tu excentricidad inglesa y socializa un poco con las personas. Mmm.